Hola a todos YouTube, para los que no nos conocen, yo soy Adriel, yo soy Rubi, somos The Main Family. Este video que hacemos hoy lo hacemos más que nada inspirados en tratar de ayudar a Venezuela. Recientemente nos han contactado amigos venezolanos a través del correo electrónico, nos han solicitado ayuda. Muchos pensaron que ayuda monetaria, tratando de abusar y conseguir algún beneficio sobre el tema de la crisis venezolana. Pero no, todo lo contrario, nos han pedido lo que sea, lo que podamos donarles, playeras, comida, zapatos, calcetines, ropa interior, lo que sea. Hay señoras que tienen hijos pequeños que pues obviamente están creciendo mucho, crecen muy rápido, tenemos a la niña. Y no tienen dinero para comprarle ropa, están usando la ropa que tienen, una señora nos comentó que tiene solamente tres paradas de ropa. Y esas tres las lava cada semana, cada semana, es lo mismo que le está poniendo la niña. Pues la verdad están viviendo una situación muy desagradable, muy triste. Hemos hablado con varios de ellos, varios de ellos nos han compartido sus historias, nos han platicado lo que están viviendo en Venezuela. Lo que un salario mínimo les da para comprar, realmente no les alcanza para nada. Nosotros estamos tratando de ayudarlos, vamos a empezar a hacer donativos, tanto monetarios como de diferentes cosas, comida, playeras, lo que sea, que nos pudieran ayudar a ustedes también. Sería bienvenido, sería muy agradecido por ellos obviamente. Vamos a hacer una página de GoFundMe para que puedan hacer donaciones monetarias. No crean que el dinero lo queremos, o que queramos beneficiarnos como lo veamos como un bien lucrativo hacia nosotros. No, nada que ver con eso, a todo lo contrario. GoFundMe es una página abierta en internet, ustedes van a tener acceso a ella, ustedes van a ver cada donativo que hay, el total que se junta. Una propuesta que yo hago es por cada dólar que ustedes donen, yo voy a poner un dólar más. Si se juntan mil dólares, yo voy a poner otros mil dólares. Si se juntan diez mil dólares, pues yo voy a poner diez mil dólares en mi bolsa. Entonces, ayúdennos a crecer esto, no solamente donando dinero. Si no quieren donar dinero, quieren donar latas de atún, ropa vieja que tengan, que ustedes ya no utilicen. Cualquier cosa es buena para estos momentos en Venezuela, la gente no tiene ni para comprarse zapatos. La verdad es que es denigrante la manera en la que están viviendo y que el gobierno más que nada no los ayuda. Es muy triste, la verdad ahorita tenemos en la línea a varias personas que nos van a dar sus testimonios. Pero por favor ayúdennos, cualquier donativo que quieran dar, abajo está nuestro correo electrónico, comuníquense con nosotros al correo electrónico. Vamos a estar enviando cargamentos desde esta semana de ropa, de comida, sopas instantáneas. De todo lo que la gente nos esté donando y aparte cosas que nosotros estemos comprando. Por favor ayúdennos a crecer esto un poco más, a hacer de esto no una ayuda mínima para unas cuantas familias, sino lograr ayudar a más gente. Cualquier mínimo granito es bueno. Un dólar que donen, un dólar que donen es muy bueno. ¿Por qué? Porque si mil personas diferentes donan un dólar, son mil dólares. Y yo voy a poner un dólar por cada dólar, serían dos mil dólares. Por favor ayúdennos, ayúdennos a crecer esto más, a hacer, a poner un granito de arena. La verdad pondremos una sonrisa en mucha gente que ahorita solo ve tristezas. Ahorita vamos a poner el testimonio de varias personas. Pues ojalá les diente un poquito el corazón y nos quieran apoyar a crecer un poquito esto más de movimiento. Podemos enviarles comida, lo que sea, es bueno. ¿Sí? All right, guys, for all the people that speak English, if you did not understand, I'm going to translate. So we want to help NSLN people, the whole country. You probably know all about it already. They need a lot of help. They don't have any food. They don't have clothes. We probably got contacted by a lot of people. We've been getting emails nonstop. We've been calling people. They've been telling us their stories. And it's really, really sad. So what we want to do is we want to help them out. We want to help them out. We want to send clothes, food, like canned food, tuna. There's a lot of families out there with, like, little kids, little babies, and they need milk. So what we're trying to do is we're going to open a page called GoFundMe. So every dollar that you collect, we're going to put another dollar. So if you guys donate, let's say, $5,000, then we're going to donate another $5,000. So a total of $10,000. If you guys donate $10,000, we're going to donate $10,000. So guys, help us out so we can help Venezuela out and it can be a better world out there. Bueno, pues ahorita tenemos los testimonios de unas personas en Venezuela que nos han contado su situación. Nos han contado cómo se está viviendo hoy en día en Venezuela. Este, uno de ellos nos pidió bastante discreción con su información, la cual la vamos a tener. Pero aquí les muestro el video de la entrevista con él. Bueno, la situación que vivimos en mi país es algo muy lamentable que hace muchos años ha empeorado a lo largo del tiempo porque las personas no pueden comprar alimentos ya que su salario no les alcanza. El salario actualmente es de $18,000 bolívares y eso equivale a unos $6 mensuales. Una sola pasta, un kilo de pasta, te cuesta la mitad de tu salario mínimo. Entonces, ¿qué harías? Comer dos kilos de pasta a lo largo del mes. No puedes hacer eso porque sencillamente no te alcanza el salario. Los hospitales no hay los insumos para los pacientes. No hay nada que pueda ayudar a una persona que se está muriendo y vaya a un hospital y tenga que ser atendido y no tiene el médico con qué darle la ayuda. No hay gasa, no hay nada, no hay antibióticos, no hay nada. Ni siquiera hay agua en los hospitales. Y ahorita con el problema de la luz es un poco difícil también porque, como te contaba anteriormente, una señora tiene una hija en Caracas y la hija murió porque el electroshock no servía porque obviamente no había electricidad como encenderla. Entonces, la niña murió por eso. Es muy triste lo que está pasando en Venezuela actualmente, la situación. ¿Y tú crees que donativos de comida, todo el alimento, sí ayudaría a la crisis que están pasando en Venezuela? Claro, sí ayudaría, pero en el sentido de que sí tiene que ser bien administrada a las personas a quienes le vayas a enviar eso. Sí, porque lo que pasa es que, como el intento de ayuda humanitaria que pasó el pasado mes, no pudo entrar esa ayuda porque los militares no dejaron que esa ayuda pasara. Entonces, si tú tienes unas personas aquí en Venezuela que te puedan ayudar con esa ayuda y la puedan repartir y ser a personas nobles y serias en su trabajo, sí podría ayudar. Pero también te diría el riesgo de que esos insumos o alimentos o ropa, lo que tú dejas en ver por acá, caigan en manos equivocadas, que se dan las manos de los militares, las autoridades y todo eso, que puedan dañar incluso lo que tú estás mandando para acá, para Venezuela. Vamos a tratar de buscar más gente. Tú nos comentabas que nos brindas tu apoyo. Te lo agradecemos mucho. Yo le brindas el apoyo y yo conozco a muchas personas aquí en Venezuela que estarían dispuestas a ayudar con cualquier cosa que ustedes envíen para acá. Yo tengo un grupo grande de amigos y familiares también que cualquier cosa que ustedes envíen, claro, nosotros podríamos ayudarlos con todo lo que sea, que sea nuestro alcanza, obviamente. Claro. Y más que nada, ¿qué crees tú que les serviría más que donar a la gente? ¿Qué es lo que más pedirías que donaran? ¿Ropa? ¿Playeras? ¿Comida? ¿Qué es lo que más, más, más? Alimento y medicina. Eso sería lo primordial aquí en Venezuela. Alimento y medicina. Lo básico. Alimento y medicina. Alimento y medicinas. Bueno. Sí. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que mucha gente lo vea, escuche y pues se tienten el corazón y nos apoyen con esta nueva misión que tenemos de apoyar a Venezuela. Bueno, ya escuchamos a nuestro amigo de Venezuela. Tenemos ahorita otro testimonio más de una mujer que nos contactó también allá, que nos platica la situación que tiene ella con su mamá. Su mamá padece una enfermedad y están bateando bastante para comprar las medicinas, tanto porque no hay abastecimiento, no las tienen, y por sobre todo porque la economía, no tienen el dinero para comprarlas. Escuchémosla un poquito y esperemos que les tiente un poquito el corazón y nos apoyen con esta nueva misión que tenemos con Venezuela. Ok, señora Marta. Sí. ¿Pudiera entonces contarnos un poquito sobre la situación que usted vive allá en Venezuela? Sí. Sí, como no, aquí estamos con una crisis bastante fuerte, crisis en todos los sentidos, de electricidad, de comida, de alimentos, de medicina, de todos los servicios que están, por cierto, acaba de llegar la electricidad después de tres horas que no teníamos, y por supuesto no hay electricidad tampoco la que tenemos en agua, entonces es muy difícil, tenemos un salario mínimo de 18 mil bolívares cuando la inflación está en casi 10 mil por ciento, y esto de verdad que se hace imposible sustituir en esta situación. La verdad que, por ejemplo, un cartón de huevo cuesta prácticamente el salario mínimo, entonces, ¿cómo come uno? Lo único que tiene que comer son lo que llamamos acá buenas jardinas, ¿verdad? Y bueno, y así, muchas indicaciones, muchas indicaciones con todos los servicios, es tremendo la cantidad de personas también que vienen a amedrentar también, a pagar la seguridad acá nuestra, con el gobierno colocar colectivos para que agredan a las personas que no estén a favor del gobierno, y entonces todo se hace realmente difícil, difícil esta situación. La verdad que nos cuesta mucho y sobre todo dejar que nuestros familiares tengan que ir del país, porque es fuerte. Yo, por cierto, tengo a mi mamá con una CV, que es un accidente cardiovascular, y no tiene su medio cuerpo izquierdo dormido, lamentablemente no tengo los medios para tenerla mucho mejor, con su silla de rueda como es debido, pero bueno, estamos tratando de sustituir, sustituir realmente. Así es. ¿Y usted cree que donaciones de ropa, de comida, ayudarían mucho a la comunidad? Sí, claro. Por lo menos acá, los docentes no pueden realmente cubrir sus necesidades de vestimenta, porque el sueldo no le da. Porque ellos lo que ganan realmente es solamente dar para un día. Y eso es imposible. Entonces, lo que es el calzado, lo que es su uniforme, su vestimenta diaria, pues, es imposible cubrir. Igual que a los jóvenes, los estudiantes, los, ¿cómo se llaman los utensilios, los cuadernos? De los útiles escolares se hace imposible obtener un cuaderno demasiado costoso. Entonces, hay que fabricar prácticamente una libreta con materiales reciclables. Y de verdad que es fuerte. Aquí, si bien, lo que es la medicina, las medicinas realmente son demasiado costosos porque la mayoría son importadas. Y en que han habido muchos muertos en los hospitales, los familiares no tienen para cubrir un tratamiento médico imposible. Entonces, igual con los niños, con los niños, muchísimos niños muertos. Todos los días en los hospitales ha sido tremendo, tremendo. Hace falta, sí. Si pudieran hacer esas donaciones, bueno, gloria a Dios. Porque la verdad que es necesario. Es justo y necesario. Esperemos que sí, señora Marta. Le agradezco mucho por su tiempo. Esperemos que la gente escuche lo que usted nos dice y lo que las otras personas nos han comentado. Muchas gracias. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Directamente de personas que están viviendo ahorita en Venezuela. Que están sufriendo mucho allá. Que no... Principalmente varios de ellos, no solo estas dos personas. Que otras personas que hemos contactado nos platican. ¿Cómo no tienen dinero para comer? ¿Cómo lo que comen casi día con día son arepas? Es como masa. O sea, están comiendo masa todos los días. La verdad es triste. Hasta ellos mismos nos platican lo triste que es. Que ellos les tienen que dar eso a sus hijos todos los días. Este... Yo no les pido... Que donen dinero en efectivo. Si quieren donar solamente comida... Donen solamente comida enlatados. Pollo enlatado. Tuna enlatada. Salmón enlatado. Hay muchísima comida que se puede donar. Sopas y sopas instantáneas. Este... Salmón. Hay demasiadas cosas que se pueden donar. Apóyenos. Es muy difícil para una familia sola apoyar mil familias. Pero si nos unimos y llegamos a ser mil familias, podemos apoyar a los mismos diez mil familias. Pongamos un granito de arena, ¿verdad? A veces Dios ha sido generoso para muchos de ustedes, muchos de nosotros. Tan solo brindándonos salud, brindándonos el bienestar en la familia. Yo creo que a nadie nos cuesta dar un dólar. Un dólar que demos es suficiente. Sí, chicos. Open tu corazón. Just donate al menos un dólar o al menos cans de comida, tuna, salmón, chicken, o si tienes old clothes que quieras donar. Anything for them is something. So, the link will be right here. The GoFundMe link. And if you guys want to contact us, the email will be right here. Contáctenos, por favor. Cualquier ayuda es buena y es bienvenida. Y sé muy bien que no solo nosotros los agradeceremos, sino habrá miles de gente que los agradecerán. You want to see people smile. Little kids smile as well. Gente que quiera salir, que nosotros los mencionemos, o si quieren mantenerlo anónimo, es bienvenido. Pueden contactarnos si quieren salir en el video con nosotros. Por que den un gran donativo o lo que sea. Pueden hacerlo, es bienvenido. Siempre y cuando podamos juntar una buena donación para ellos. Estaremos enviando el primer donativo el día lunes, a más tardar el día martes. Este donativo sale por cuenta de nosotros. Es bastante comida, bastante ropa. Pero de ahí nos quedaríamos cortos en qué más enviar. Por favor, apóyennos para poder juntar otro cargamento. Y ver si podemos vivir aunque sea uno al mes, uno cada 15 días. Venezuela es bastante grande y la mayor parte de Venezuela está pasando por una crisis. Tratemos de apoyarnos. Bueno. Bueno, que tengan un excelente día. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!